Los aplausos porque han visto como camino, como los chinos, ¿verdad? Es que, hija mía, las mujeres somos tremendas. Nos hacemos unas faldas y dicen, más estrecho, un poquito más estrecha, un poquito más estrecha y después no podemos dar el paso. Y ahora, señoras y señores, voy a tener el placer, el gusto, todo porque es una mujer tan maravillosa. Es una mujer que canta como los ángeles. Entonces, ustedes la tienen que conocer, seguro, segurísima. Ante ustedes, en Ven al Paralelo, María del Monte. Antes de que amanezca, yo me iré con el alba. Yo, yo me iré con el alba. Es mejor que te quedes. Somos vidas cruzadas, ay, somos vidas cruzadas. Tu aventura prohibida. Voy a ser esta noche, sí, voy a ser esta noche. Te daré mis caricias, no, no pregunte en mi nombre, no, no pregunte en mi nombre. Abrázame en esta noche loca de pasión y bésame. Yo dejaré en tu boca mi sabor, entrégate. Después seré una sombra que se va. Una canción, una canción que te será difícil olvidar. Hoy los dos volaremos cerca de las estrellas. Ay, cerca de las estrellas, después amores nuevos, una herida de seda. Ay, es una herida de seda. Nunca nuestros caminos volverán a encontrarse, no, volverán a encontrarse. Esto es un cigarrillo, esto es un cigarrillo, un partido en la tarde. Abrázame en esta noche loca de pasión y bésame. Yo dejaré en tu boca mi sabor, entrégate. Después seré una sombra que se va. Una canción, una canción que te será difícil olvidar. Ay, muchísimas gracias. 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 Nito. Ella es una mujer muy sencilla, es una mujer que empezó con las célebres sevillanas, luego pasó a la canción melódica y ahora nos tiene una sorpresa para todos nosotros. nos la tiene muy reservada, que dentro de nada va a interpretarles una canción totalmente diferente a todas las que ella ha cantado. Así que les dejo con María del Monte. Gracias. 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 No me lo puedo creer. Gracias. 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 Sulte todo falso, tantos besos engañados, tanta luciendo un bocaso. No, no me amenaces más, que si te quieres ir, la puerta tiene abierta. No, no me amenaces más, ni te tienes que esforzar, que ese llanto no me llega. Se pepe tan mal actor, ese papel ni te queda. No me lo puedo creer. Que me hayas abandonado, tanto amor me prometiste. Y tan pronto en otro brazo, no me lo puedo creer. Que resulte todo falso, tantos besos engañados, tanta luciendo un bocaso. No, no me amenaces más, que si te quieres ir, la puerta tiene abierta. No, no me amenaces más, ni te tienes que esforzar, que ese llanto no me llega. Se te ve tan mal actor, que ese papel ni te queda. No, no me amenaces más, que si te quieres ir, la puerta tiene abierta. No, no me amenaces más, que si te quieres ir, la puerta tiene abierta. Gracias. Gracias. Gracias.